Más velocidad, más estabilidad, más internet y Centro Nuevo Taboada Centro Nuevo Taboada.cl Por supuesto que desde la ciudad de Valdivia la señal 95.7 Quien mañana de noticias del conquistador FM de Valdivia En este bloque que iniciamos en esta media hora Le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro integrante del core Con Héctor Pacheco que ya está con nosotros aquí en el estudio de mañana de noticias Para por supuesto conversar de distintas temáticas Sobre todo las que tienen que ver con los proyectos Que quedaron en alguna medida en el año 2018 Y cuáles son los desafíos que ellos plantean y que tienen en planificación para este año 2019 Héctor, un gusto de tenerte acá en el estudio, muy buenos días, gusto de saludarte Bueno, primero que nada agradecer la invitación De esta radio muy importante en nuestra región de Los Ríos Decirle que, saludar a los auditores lógicamente que nos escuchan Decirle que en realidad son hartos los desafíos que hay pendientes Y de las cosas, para entrar un poco en materia de las cosas del año 2018 Yo creo que se avanzó, hemos avanzado en la región En los 11 años lógicamente que esta región es distinta Pero quedan muchas cosas pendientes Entonces ahí es donde yo he dicho que nosotros tenemos que tratar De seguir avanzando en la programación que tienen los distintos municipios Seguir avanzando en los temas de compromisos que tiene nuestra región Con distintos ministerios Como por ejemplo los convenios de programación Que es muy importante, digamos, con el Ministerio de Obras Públicas Donde se ha avanzado, hay cosas que han tenido algún retraso También seguir avanzando con el convenio También importantísimo con el Ministerio de Salud Que tiene que ver con la, principalmente La construcción de los hospitales que están programados con fondos sectoriales Y seguir avanzando en lo que es la salud primaria Que ven los municipios Porque ahí hay hartas cosas pendientes Entonces en esa materia Decir que por ejemplo en los temas Que son del Fondo Nacional de Desarrollo Regional A mí se lo he planteado a los consejeros regionales Al intendente A las distintas nuevas autoridades de este gobierno En el sentido de que nosotros deberíamos Fijar algunas prioridades de cosas que son para mí súper relevantes Eso quería preguntarte, Héctor ¿Qué está actualmente priorizando el CORE a esta altura? Yo entiendo que tú me quieres mencionar ahí Cifras más globales de lo que ha sido la inversión Durante el año 2018 Pero siempre hay unas prioridades sobre otras ¿En qué tal? Bueno, la verdad es que nosotros priorizamos Los municipios, los alcaldes, los consejos municipales Y la comunidad a través de la participación ciudadana Que hay en algunos casos En algunos programas, digamos A través de los COSOC Nos plantean como prioridad para sus comunas Pero también el consejo regional Y las autoridades regionales, el intendente Continuamos con la programación que teníamos Desde cuando partió esta región ¿No es cierto? Cuando hicimos una estrategia de desarrollo regional El año 2009 Y que este año, el 2019 Vence esa estrategia de desarrollo regional Hay que renovar esa estrategia La programación que tenemos es Hacer una nueva estrategia Entre el año 2020 al 2030 Esa es la programación que hay De fijarnos una nueva carta de navegación A 10 años Con nuevos proyectos Y incorporando aquellos que nos alcanzaron a hacer En los 10 primeros años Y en ese aspecto Por ejemplo, por mencionar algunos Sí, por favor De los que han quedado pendientes Tenemos pendiente Algo que para mí es súper importante Desde el punto de vista del turismo Que es poder Habilitar el complejo Mocho Chujuel Ahí hemos ido avanzando Lentamente Pero yo creo que ahí Se requieren decisiones Más rápidas En el sentido de hacer La inversión que hay que hacer Y ahí estamos parados Por varias cosas ¿Cuáles son esos A propósito Esas barreras En definitiva Esas barreras son Cuestiones burocráticas Que tienen que ver Con que En algún momento Por ejemplo No sé A ver Nosotros En el coro anterior Que yo estuve entre el 2009 Y el 2013 Tomamos la decisión De avanzar Con los primeros 14 kilómetros Que da desde el sector Del Fundo ENCO Hacia el refugio Arriba Hacia el Mundo Chujuel Ese camino se mejoró Le colocamos plata Del gobierno regional Vialidad Le pasamos la plata Vialidad Vialidad Contrató una empresa Se hizo Pero faltan los últimos El último tramo 6, 7 kilómetros Entonces ahí Han pasado 5 años 6 años No se ha No se ha hecho nada Entonces ahí hay un tema pendiente Después Hay un segundo tema pendiente Que tiene que ver con Un puente Que hay que hacer Sobre el río Blanco Ese puente es fundamental Y ahí Ese es un tema De vialidad Y yo he planteado Varias veces Que ahí estamos atrasados Hay que hacer El diseño Entiendo que la programación Está para hacer el diseño El diseño dura 2 años Entre que se comienza Y se termina Y después la ejecución Va a durar unos 3 años más Entonces Estamos hablando De 5 años Entonces Para que se licite Haga una licitación Internacional Por parte De La subsecretaría De turismo Que es la que va a tener Que licitar Y poder tener Un complejo De alta montaña Un complejo Un centro de esquí Ahí Como lo tiene Ozorno Como lo tiene Chillán Como está en Santiago Van a pasar varios años Entonces Por eso Yo ahí digo Hay que apurar Y tomar decisiones rápidas Después tenemos Otro tema Que tampoco Se ha avanzado mucho Y que Todavía estamos En los estudios Que tienen que ver Con el puerto de Corral Eso para nosotros Es súper importante Y ahí Todavía se está estudiando Si va por un lado Si va por el otro Entonces Esas cosas son Donde yo Le he dicho A mis colegas Y al intendente Que tenemos que Tomar decisiones Tomar acuerdos Y contratar A las personas Que sea necesario Poder Para terminar Los estudios Y poder avanzar Después Tenemos 3 cosas En materia de turismo Que tienen que ver Con parques nacionales Parque nacional Villarrica Para poder Incorporar La región De los ríos Con la región De la Auroalcanía Por el sector De lo que es Panguil Por el lado De Pucón Hacia Coñaripe Nosotros necesitamos Destrabar Un problema Que tenemos ahí Con algunas comunidades Indígenas Que ellos No quieren Que se haga El camino Por la parte Donde va el parque Que son como 6 o 7 kilómetros Se está asfaltando Desde Panguil Hasta la entrada Del parque Por el lado De la Araucanía Y se está asfaltando Desde Coñarita Hasta la entrada Del parque Por el lado De los ríos Pero tenemos El problema En el parque Probablemente tal Después tenemos El otro problema Que tenemos acá En el parque Alerce Costero Se hizo hace 8 años atrás Más o menos Desde Santa Elisa Hasta la entrada Del parque Asfaltado todo Estuvimos hace Un par de días Atrás Con el intendente Con algunos colegas Invitados por la Cámara de Turismo De la Unión Se hizo desde El Morro Gonzalo En Corral Hacia 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 Perdón Hacia La Unión Incluido El Puente La Piedra Que era un Tema importante Pero está pendiente El tramo Del parque Ahora eso también Está por estudio En impacto ambiental Y otras cosas Ahí creo que también Hay que avanzar más rápido Después Tenemos El parque Puyehue Que es un Un gran parque Que tiene 105 mil hectáreas Que hace Tres años atrás Más o menos Se logró comprar Con 600 millones de pesos Que se gestionaron A través de la Corporación de Desarrollo Productivo De Valdivia Con la Subdere Y se compró Un fondo Para poder unir Los 53 mil Hectáreas Que son De los ríos Con los 47 mil Hectáreas Que son De la región De los lagos Y poder tener La conexión Eso Ahí se ha avanzado Se ha avanzado Lento Entiendo que ahí Una cosa Que hay que hacer Es que Vialidad Pueda partir Con la inversión En materia Del camino Y bueno Y así Otras cosas Por ejemplo Acá en Valdivia Tenemos un tema Tenemos un tema Bien No menor Que es Circunvalación Circunvalación Se partió Con un cofinanciamiento Por el Ministerio De Obras Públicas Hace 5 años atrás O 6 años atrás Donde se construyó El Puente Santa Elvira Que va Desde el sector De La Sánima Hacia Coyico Eso se hizo bien Dentro de lo que Estaba programado El Ministerio De la Vivienda Partió desde Las Mulatas Hacia Picarte 4000 Eso todavía No se termina Y llevamos 8 años Haciendo ese proyecto Y corresponde Y corresponde Porque se ha Se ha planificado Mal Esa es mi opinión Ahora no estoy Responsabilizando a nadie Pero hay problemas De planificación Estas cosas No pueden seguir ocurriendo Después tenemos Que por ejemplo Está el tramo Que va Desde el sector Del camino Que viene de los lagos Hacia Picarte 4000 Que corresponde Al gobierno regional Eso No se ha avanzado Porque ahí El principal problema Que había Era que habían Unos campamentos Campamentos Que se lograron Erradicar Este año Perdón El año pasado Al final del año pasado Y ahora Se podrá Empezar a avanzar Ahora Ahí entiendo Que ya Se pagaron Las expropiaciones Ese es un avance Pero falta Colocar la plata Para poder licitar Y empezar a ejecutar Esa es una obra Que no va a durar Menos de 3 o 4 años Entonces Vamos a tener En todas partes Hacemos las cosas a media Partimos por un lado Partimos por el otro Y quedamos en el medio Sin terminar Entonces yo Lo que digo es que Esas cosas No pueden seguir ocurriendo Ahora Para no criticar todo Quiero decir que también Hemos avanzado En muchas materias Por ejemplo Creo que un gran avance Tiene que ver con Los servicios básicos En agua potable rural Hemos avanzado Una enormidad En todos los años En todos los gobiernos Incluido El gobierno Anterior Este gobierno Le hemos colocado Y los Consejos regionales Le han colocado Mucha plata Desde el punto de vista Regional Y también sectorial ¿Dónde más Hemos avanzado? En el tema De electrificación rural Tengo Tengo la impresión De que en ese tema De los APR Y de la inversión rural De agua potable rural Se ha avanzado bastante Y me imagino Que para este 2019 Continúan En realidad Proyectos Que están en carpeta Para poderlos desarrollar Claro Incluso uno Acá en la región Una cosa que ocurre Que tú lo sabes Que es así Que en todas las comunas Hoy día Hay mucha gente Que está privilegiando De vivir a vivir A vivir al campo O tener su segunda casa ¿No es cierto? Obviamente por calidad de vida Claro Tener su segunda casa Su parcela Y todo eso Y bueno Y ahí Como hay una mayor demanda De parte de la gente Que quiere ir a vivir ¿No es cierto? En sus parcela Y todo Lo que está ocurriendo Es que ahora Ya se tienen que estar Haciendo los proyectos De ampliación De estos APR Los proyectos De ampliación De la electrificación rural Nosotros En este mes de diciembre Se aprobaron Como siete proyectos Para la comuna De Panguipulli De la electrificación rural Que la mitad De esos proyectos Tenían que ver Con extensiones De redes Después Se aprobaron Dos proyectos Para la comuna Río Bueno Y dos proyectos Para la comuna De Lago Ranco En total Aprobamos cerca De diez o once proyectos Diez o once proyectos Que también tengo que ser claro En decir Que no estaban programados Inicialmente Como prioridad Pero como no se gastaron Los recursos Que estaban programados De acuerdo a la Realificación financiera Que se hizo El año pasado Hubo que Ocupar estos recursos Entre gastarlo Y no gastarlo Había que gastarlo ¿Me entiendes? Entonces Ahí también Las comunas Hay algunas comunas Que tenían sus proyectos De redes Y salieron favorecidas Y por lo tanto Yo me alegro también Por esas comunidades Rurales Que van Después Donde estamos al debe En otros temas Que son De servicios básicos Tienen que ver Con el alcantarillado O lo que se llama Hoy día Como saneamiento Sanitario Ahí Yo he estado Proponiendo Que deberíamos hacer Un convenio de programación A 8 o 10 años Entre el gobierno regional El ministerio De obras públicas Y también La subdere Objeto de poder Incorporar Todo lo que está pendiente En materia de Alcantarillados Tanto urbanos Como rurales De tal forma Que pudiéramos Avanzar más rápido En eso Y bueno Y seguir En el resto De todo Lo que está programado En materia De turismo En materia De infraestructura Te quiero proponer Que hagamos Una pausa musical Y retomar la conversación Porque está muy interesante Y le demos un vistazo También Una pincelada Al resto De los proyectos Que me imagino También Por supuesto La comunidad Está muy interesada También En conocer Y saber En qué situación Está Estamos conversando Aquí en Mañana de Noticias Con Héctor Pacheco Core De la región De Los Ríos Y por supuesto Una interesante conversación En materia También De proyectos Junto A la autoridad Vamos y regresamos 10 con 19 Mañana de Noticias